estas son las instalaciones de una escuela dirigida a personas con discapacidad visual situada en la zona alta de la ciudad de guanare que pese a contar con la infraestructura necesaria carecen del mobiliario entre otras limitaciones que les impiden comenzar a impartir conocimientos y bueno tenemos el pequeño emprendimiento que es con café vamos a empezar a tostar café y a vender café para si tener recursos para la fundación porque nosotros somos una fundación que no nos ayuda a nadie nosotros somos autónomos y aparte de eso bueno nosotros mismos de nuestro propio peculio hacíamos todo gracias a dios a las naciones unidas que nos probaron el proyecto por ejemplo ahorita la fundación está sin gas y por eso es que ando buscando cómo bajar las bombonas y comprarlas allá abajo porque allá en el barrio donde en otros barrios y es más efectiva la cuestión con el carro pero acá eso está difícil y los tanques que tenemos están dañando tenemos que mandar la reparar y la bomba se nos dañó también sin embargo en peores condiciones se encuentra la casa que sirve de albergue para los invidentes cuya infraestructura está en avanzado estado de deterioro la parte de allá que también están dañada que por el techo porque también está dañado por ejemplo aquí la por ejemplo la la de los baños de las de las damas que trata dañado el el techo la broma el cielo de el brazo está dañado y por ejemplo en pintura en pintura mire cómo estamos en pintura la la como abandonada la imagínese tenemos como 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 tres meses que no tenemos que que vendieron el gas y estamos sobreviviendo así como yo creo que tengo que hacer la foto cuando estaba cocinando allá afuera verdad en el fogón bueno quemándome las manos porque uno el ciego se quema mucho las manos si ahorita cocinando con el calcón citó sí bueno que me apretaron una cocinita eléctrica y con eso medio cuando hay luz porque también es otra cosa que la electricidad pues se va mucho y a veces queda uno a me a me a me a media como es los representantes de fundebic instan al gobierno regional y nacional a brindar ayuda a esta institución en cuanto al acceso a los servicios básicos alimentación y mantenimiento de la infraestructura destinada a la inclusión de las personas con discapacidad visual para telenoticias portuguesa reportó en manuel sereno